Estamos celebrando el domingo de las misiones, este domingo 29 del tiempo ordinario, se nos propone para nuestra reflexión estos textos de la Sagrada Escritura y se suena de entrada esta pregunta que es motivadora en el día de las misiones, ¿a quién enviaré? Que hay una necesidad y es Dios mismo que está llamando al corazón y está pidiendo también una respuesta, como dice el lema para este domingo de las misiones, aquí estoy, envíame. Entonces partimos desde aquí estoy, aquí estoy para mi familia, para mi pueblo, para mi país, para mi parroquia, para mi iglesia, con esa disponibilidad de trabajar honestamente por el bien mayor, siempre teniendo presente el mandato de Dios, teniendo presente también las normas que rigen la vida de la sociedad. Por lo tanto, como hijos de Dios, sabemos que Dios tiene sus propios mandamientos, pero como cristianos bautizados, sabemos también que hay normas que rigen la vida de la iglesia, hay un ordenamiento jurídico canónico, hay leyes divinas, leyes naturales, leyes canónicas de la iglesia, así como hay leyes civiles. Entonces estamos dentro de ese marco, pero al mismo tiempo sabemos que somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes, por lo tanto nos regimos según las normas y las leyes que conducen la vida de una sociedad, porque las leyes tienen ese objetivo de poner un orden en la vida de la sociedad y para que se puedan mínimamente respetar los derechos y también exigir las obligaciones de los ciudadanos. Toda reverencia, todo honor y toda adoración. Adorar solamente a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios es simplemente recordar que la adoración, el doblar las rodillas con reverencia, con temor, con devoción, lo debemos solamente a Dios. Y entonces está recordando esta primera lectura, la primacía de Dios, en un contexto en el que Dios quiere poner también orden en la vida de su pueblo de Israel, que estando en exilio está sometido a un poder temporal. Sin embargo, Dios se sirve de una persona que ni siquiera cree en él. Siro, y desde su poder y su autoridad hará que actúe con justicia para poder restablecer al pueblo de Israel y pueda permitir retornar a su padre. Incluso financiar para poder reconstruir sus ciudades. Entonces es por mandato divino, por inspiración de Dios, que se sirve también de quienes podríamos decir, pues no son israelitas, no son hebreos, no son judíos, como ahora podemos decir, no son cristianos, no son católicos, en fin. Pero Dios se sirve para hacer un bien. Entonces es como un instrumento de Dios que es para un mayor bien. Pero le está recordando a Ciro que tiene que tener presente que, pues, la adoración se debe solamente a Dios. Y dice, yo te llamé de tu nombre, yo soy el Señor, no hay otro, no hay ningún Dios fuera mí, el único Dios, el Dios de Israel. Yo soy el Señor y no hay otro. Y vuelve a retener. Entonces es el primer recuerdo a Dios, lo que es de Dios. Entonces hay que recordar que la adoración, toda reverencia, todo no le debemos solamente a Dios. Y Dios tiene el primado. En este sentido, recordar esto importante. Y en este día de las misiones, en la segunda lectura, ya nos da también un otro toque importante. Nos está recordando que la iglesia primitiva ha sido una iglesia misionera, con un rostro concreto. Escuchamos nombres concretos, Pablo, Silvano, Timoteo, misioneros que están anunciando el evangelio de Jesús, en este caso a Tesalónica, a los tesalonicenses, anunciando a Cristo, como vemos, ellos en primer lugar, rezan por el pueblo. El misionero reza por su pueblo, reza por las familias, reza por las autoridades. Pero al mismo tiempo, dar gracias a Dios por esas muestras que encuentran en la vida del pueblo. agradecer a Dios por la fe del pueblo, por la devoción del pueblo, por la devoción sincera del pueblo. Podríamos decir, por esa fe misionera, por esa fe comprometida, activa, con su comunidad, con su parroquia, con su pueblo. Pero al mismo tiempo, estás recordando el amor, el amor servicial, el amor que mueve el corazón. Y mueve también, podríamos decir, el bolsillo, para poder ser generosos en la caridad y ser, por lo tanto, solidarios. Y el amor implica también fatigas. Entonces, están viendo, estos agradecen a Dios porque ese amor es un amor que opera pese a que haya dificultades. Pero al mismo tiempo, agradece porque este pueblo tiene esperanza. Este pueblo no se acobarda. Este pueblo cree en Dios, cree en Cristo. Y su fe y su esperanza, su esperanza especialmente, les mantiene firmes en sus principios, en sus convicciones. Entonces, este espíritu misionero, que también nosotros vivimos, esta virtud, queridos hermanos, la esperanza, nos debe mantenernos firmes en nuestra fe, en Dios, en nuestra iglesia. Y nos debe comprometer al mismo tiempo en el amor. Nosotros sabemos que Dios es amor, y cuando vivimos la ley del amor, estamos haciendo presente a Dios. Y vamos a recordar después que vivir el amor es mostrar la cara de Dios, es el rostro de Dios. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que pueden encontrar? Quisiéramos que puedan encontrar en nosotros, en lo que decimos, en lo que hacemos, el rostro amoroso y misericordioso de Dios. Y ahí es donde opera precisamente, como dice Pablo, la acción del Espíritu Santo. Y derrama toda clase de don. Y que es, podríamos decir, imprevisible la acción de Dios por medio de sus hijos. Nosotros queremos ser instrumentos de su amor. Ahora bien, con esta introducción, en el Evangelio que hemos escuchado, nos presenta este mensaje, donde vemos que un juego, podríamos decir, que no es nuevo. En el tiempo de Jesús había el poder establecido en el orden temporal. Había el poder establecido en el orden también religioso. Por lo tanto, están los fariseos, están los maestros de la ley. Pero, entre otros, hay también movimientos, podríamos decir, ante la realidad que vive el pueblo de Israel. Podríamos decir, unos que reivindican los derechos, con justa razón, del pueblo de Israel. Por lo tanto, que se ponen en contra del poder establecido de aquel entonces, que era el Imperio Romano. Y entonces, hay una fracción de gente que serían, por una parte, los herodianos, que son considerados como los colaboracionistas del Imperio Romano. Pero, por otra parte, están también los fariseos que son nacionalistas, por lo tanto, quieren que se respeten los derechos del pueblo. Pero, están también los celotes, entonces, hay diferentes movimientos. Y los celotes, celotas, eran, podríamos decir, un movimiento subversivo, para nosotros, para que más entendamos que había terroristas, digamos así. O sea, el fin justifica los medios y hagan lo que hagan con tal de liberar al pueblo de Israel del poder del Imperio. Esa es la realidad en la que se encuentra Jesús. Y entonces, los fariseos, como dice el pasaje, se sirven de sus discípulos. O sea, imagínense, no van ellos mismos. No dan la cara ante Jesús. Mandan a sus discípulos. Bueno, y se sirven también, aquí nos dice, aparte de sus discípulos, algunos herodianos, que tenían diferentes posiciones. Y entonces, en ese escenario, pues, ¿qué es lo que hacen estos enviados? Es interesante, ¿no? Interesante. Primero le echan flores a Jesús, flores inciensas, alabanza, tú eres perfecto, tú no haces acepción de personas, tú eres correcto, tú eres justo. Pues mira Jesús, se da cuenta que quien te alaba, a veces, detrás, detrás, está maquinando algo, lamentablemente. Se da cuenta Jesús, y por eso le dice, pues, poquitos le dicen. No, porque le está diciendo, eres sincero, enseñas con fidelidad el camino de Dios, tú no te fijas en las categorías de nadie. Y les preguntan, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? La respuesta era, cerrar, sí o no. Pero Jesús no se deja encasutar, encatusar en la trampa que ellos arman. Y entonces dice, la respuesta dice, a ver, a ver, traigan la moneda. Con la que ustedes pagan el impuesto, le entregan un denaro. A ver, miren, el rostro de quién está impreso en esa moneda. El rostro de César. No hay que decir, ¿sabes? Y por eso, al final, Jesús dice, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y esta afirmación es, podríamos decir, de parte de Jesús, que no cae en la trampa, les devuelve, podríamos decir, dar la respuesta a ellos mismos. Porque la respuesta es personal de cada uno. Lo que hubiesen querido ellos, los fariseos, los herodianos, es ponerle a Jesús en contra del imperio romano, por lo tanto subversivo. O podría ser también, digamos así, en otra posición, indicando que no se debe pagar. Entonces, si hay una cuestión religiosa, una cuestión religiosa para los judíos, porque está ahí, lamentablemente, detrás, es muy denso, está el tema de Israel. A Israel, entonces, le obliga a pagar tributo. Entonces, habían impuestos por todo, por transacciones, de bienes, negocio, comercio, compra, bien, por todo. Y había un impuesto que se llamaba impuesto al César. Era, podríamos decir, un plus que tenían que dar para colaborar al imperio romano. Y entonces Jesús no se pone ni en contra del uno, ni en contra del otro, pero llama la atención claramente, tanto a los que, podríamos decir, oprimen y explotan al pueblo, como es el imperio romano, pero al mismo tiempo, está recordando quienes están en el poder religioso, en ese entonces, representados por los fariseos, los maestros, los escribes de ley, en fin, que también la importancia del ser humano. Entonces, detrás de fondo, hay por una parte el tema del dinero, el tema de la economía. El Papa Francisco nos recordará una y otra vez que la economía no debe mandar, la economía no debe gobernar. Dice cuántas veces el Papa Francisco. La economía debe servir, debe estar al servicio del ser humano. Por lo tanto, lo más importante es la persona, el ser humano. Entonces, en ese sentido, aquí está el tema del dinero, que es tener que pagar impuesto, podríamos decir, es una humillación para el pueblo. Es una humillación por el pueblo porque está sometido. Además de eso, manejan una moneda, como podríamos ver nosotros, el dólar. Entonces, manejan una moneda que está en el rostro de una persona ajena al pueblo. Entonces, es una humillación. Está también detrás. No lo dice Jesús. Sin embargo, está demostrando que sí, que no está bien. No, ese sometimiento. Si es del César al César, claro, no se puede tampoco agallar estas palabras de Jesús y decir los religiosos tienen que estar totalmente separados de lo político, del orden temporal. Pero no, hay una, podríamos decir, integración del orden religioso y del orden temporal, en este caso. Porque reivindica una vez más, y faltaría una palabra, pero, porque dice a César lo que es de César, pero para dar énfasis a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, haciendo un análisis en esa pequeña monedita, queridos hermanos, entonces está impreso el rostro del César. Pero ahora, hay tributo al imperio, al poder temporal, al Estado, y hay tributo a Dios. Pero en la moneda está el rostro del César. Pero nosotros somos esa moneda. Nosotros somos una moneda impresa con el rostro de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, a Dios tenemos que devolver lo que es de Dios, que es el corazón de la persona, del ser humano. Por lo tanto, nuestra conciencia y nuestra libertad se puede obligar solamente a Dios, y no así a los poderes temporales. Entonces, pedimos a Dios que nos permita vivir en esta gracia de paz, de armonía, de cumplimiento de las normas, de las leyes, de los ordenamientos jurídicos en el orden canónico al interior de la Iglesia, nuestros deberes para con Dios, pero también del ordenamiento jurídico civil, de las normas y leyes civiles que permiten que nuestra sociedad sea ordenada y sea respetada. Por lo tanto, los derechos de los ciudadanos y de esta manera podamos trabajar, contribuir, colaborar en el progreso y el desarrollo para tener días mejores para nuestra patria. También en este día que decidimos la suerte, el destino de nuestro país, que lo hagamos en nuestra conciencia, con toda libertad y tratando de corresponder ante todo a Dios antes que a los hombres. Gracias. Gracias.